La aurora Por los carriles de los rastocos Soy la hormiguita de los despojos Y como tienes muy buenos ojos Espiro a veces en los malos Ay, 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 ay Qué trabajo nos manda el Señor Levantarse y volverse a agachar Todo el día los aires y el sol Ay, 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 ay La demonia de mi sergador La rebañe en los patos de pie Y el rey de los aves fue yo La espigadora con su esportilla Parte en la sombra de la cuadrilla Sufre espigando tras los secadores Los mismos sudores Que el hombre que ciega y que trilla La espigadora con su esportilla En cuanto suenan las caracolas Por esos trigos van ellas solas Y sin calar acortaba La espigadora con su esportilla Y sin calar acortaba Ay, 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 en memoria de mi segador, no arrebañes los campos de miel, que detrás de las hojas fui yo. Ay, 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 en memoria de mi segador, no arrebañes los campos de miel, porque aguardo que vengas tú aquí, para escuchar lo que vale un querer.